Esta peruana y también psicóloga Ana Estrada accedió a la eutanasia luego de años de lucha por una muerte digna. Justamente estamos en comunicación con Andy Carrión, abogado penalista, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a 24 Horas Mediodía. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. El caso de Ana Estrada ha generado muchísimo debate. Sin embargo, la Corte Suprema le dio la razón de que ella podría elegir el momento de una muerte digna. Y lo hizo el día de ayer, 21 de abril. Ha generado un debate muy intenso. La solicitud que en su momento requirió a Ana Estrada precisamente para que pueda acceder a un principio como es la muerte digna. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a nuestro Código Penal, el homicidio piadoso, es decir, aquel que quisiera ayudar o colaborar con la muerte digna de alguna persona, era necesariamente sancionado desde el Código Penal en nuestro país. Y un homicidio piadoso que podría afrontar una pena de hasta tres años. Era este el motivo por el cual ella no podía acceder a este homicidio piadoso. Sin embargo, la Corte Suprema, el año 2022, se pronunció accediendo por primera vez a este derecho, a la práctica de este derecho fundamental como es la muerte digna, cuyas consecuencias ya lo hemos advertido, el día de ayer andó por finalizar su vida a Ana Estrada. Efectivamente, ¿no? Y ella decidió poner fin a su vida, partió el día de ayer. Recordemos que Ana Estrada sufría de una enfermedad que poco a poco fue deteriorando su calidad de vida. Quería preguntarle, ¿qué papel tuvo aquí la Defensoría del Pueblo? Porque ellos interpusieron en su momento una acción de amparo. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que ha estado acompañando desde el inicio este proceso que inició Ana Estrada en defensa de su derecho a la muerte digna. Tal es así que no solamente hubieron abogados que aportaron con algunos recursos, sino también la gestión institucional. Y ello tiene como resultado que el día de hoy la Corte Suprema haya emitido un pronunciamiento trascendental que no solamente va a servir para el caso de Ana Estrada, no también para algunos otros casos en los cuales la persona pueda requerir una muerte digna. Pero siempre, y esta es la afirmación que también ha realizado la Corte Suprema, en tanto la persona afectada o la que requiera este tipo de procedimientos pueda decidir en el uso de sus facultades. Eso implica que una persona, por ejemplo, en algún estado vegetal en el cual no pueda expresar o exteriorizar su voluntad, no podría acceder a este tipo de beneficio de una muerte digna. Y sin duda el caso de Ana Estrada, doctor Carrion, va a generar un precedente. Ella tenía 47 años, luchó, luchó por muchos años al derecho de una muerte digna. Y sabemos además, ¿no?, que hay otras personas que también están buscando lo mismo. Claro que sí. A partir de este precedente, que ha sido emitido nada menos por la Corte Suprema, quien delinea las directrices propias de aplicación del derecho en el futuro, pues van a poder también acceder a lo que ahora hemos visto ha tomado, esa determinación la propia Ana Estrada. Así que no debería de sorprendernos si en adelante algunas otras personas también recurren a este beneficio que ha establecido la Corte Suprema, contrariamente a lo que establece nuestra propia norma. Es decir, el Código Penal hasta el día de hoy cumple con sancionar este tipo de conductas que coadyuven al auxilio de una muerte digna, sin embargo, ya la Corte Suprema ha establecido estos criterios y en principio se aplica ya a todos los casos que de ahora en adelante puedan venir a colación. Muy bien, agradecemos al doctor Andy Carré, un abogado penalista, por esta comunicación. Que tenga una buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Muy bien, llegamos al fin de...